No te pierdas este 4 de junio la información de las elecciones de Morena contra el Eje del Mal en todas las entidades que van a estar participando en esta contienda electoral. 4 de junio a partir de las 12 del día hasta que cierren las urnas en todo el territorio que va a estar votando. Vamos a estar transmitiendo en vivo con toda la información directamente desde Nayarit, Veracruz, Estado de México, Coahuila y tenemos un invitado sensacional toda la tarde comentando las elecciones Pedro Miguel. Así que este 4 de junio con el Hijo del Rayo.